Me prometí esa noche no volverte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no sé lo que tienes Estupido el pensar que ya me iba a creer Todas tus promesas decías Las mentiras ya no valen para resolver Todo lo que tú me escondías Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas de mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Al final tú y yo nos perdimos Hicimos lo que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos No sé qué no te voy a creer No sé qué tienes tú Que nunca me dejas Aunque te alejas Look what you make me do Es inevitable ser vulnerable No sé qué tienes tú Que nunca me dejas Aunque te alejas Look what you make me do Es inevitable cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas de mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Hicimos lo que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Me prometí esta noche no volverte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no se logro Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas de mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Hicimos lo que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Terminamos siendo enemigos